Sí, ahorita queremos desinstalar los aires que nos quedan y pues a ver si alguna persona se anima a quedarse, a cuidar lo poco que para no venir a encontrar saqueados o desmanteladas todas las aulas. Ellos traen herramienta especial, los candados los cortan que parece que son con tijeras, o sea, nada los detiene.